¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Sabina! Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Los hombres se están matando por el amor de Sabina Hace días dos caballeros se mataron en la esquina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Mi mujer me está cenando cuando me paro en la esquina Ella dice que yo ando enamorado de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Yo le tocaré la puerta cuando me paro en la esquina Y si ella no me la abre, me meto por la cocina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina ¡Fuega! 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 Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina